Muy buenas tardes, es jueves 30 de noviembre, ya son las 5 de la tarde, está listo el avance informativo. Durante este año el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y de Vivienda del Estado de Tlaxcala otorgó diversos esquemas de vivienda para familias vulnerables de la entidad, por lo que con un presupuesto de 45 millones de pesos se logró la construcción de un total de 500 viviendas. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones desarrolló el Foro Violencia Política contra las Mujeres, en las que se señaló que un reto de las instituciones es tipificar este tipo de delitos, aunque actualmente ya se tienen condiciones para poder denunciarlos y emprender acciones en contra. Estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 211 de Tezoquipan, municipio de Panotla, toman clases en las aulas móviles que la Secretaría de Educación Pública otorgó después del sismo del 19 de septiembre que afectó a esta institución. El director de este plantel reconoció el compromiso de las autoridades educativas para que la comunidad estudiantil normalice sus actividades. La Liga de Básquetbol Estudiantil de Tlaxcala continúa con intercambios deportivos. Este fin de semana estuvo de visita a Oaxaca. Juan Mario Montiel Temol, sin presidente de esta organización, expuso que estas presencias obedecen a la necesidad de tener fogueo sin hogar en los traslados con el beneficio de un roce diferente. El Papa Francisco llegó este jueves a Bangladesh en la segunda etapa de su histórico viaje que lo llevó a la vecina Myanmar en medio de la preocupación mundial por la crisis de los migrantes rohingya en la frontera de ambos países. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, asumió la presidencia del Grupo de los 20 y anunció que el lema de la cumbre del bloque económico que se realizará en ese país en 2018 será construyendo consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. ¡Gracias por ver el video!